Salud de Temita, compadre, de Flor de Capomo, hasta Atlanta, Georgia, para el compa Alfredo y el compa Homero, saludos hasta allá, él hizo esta rolita de Flor de Capomo, compadre. ¿A poco lo tiene ahí conectado? No, ya estoy grabando aparte. No, ya soy pobre, los datos no me alcanzan para grabar hasta allá, no. Yo mañana lo subo allá con el wifi de la presidencia. No, ya está. Y hermosa, andabas creciendo, como dos camomos que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande febrero. Y a lo pasado yo voy a tu casa, uno más te ordena una silla para mí. Mi chiquitita finge no mirarme, no te voy contenta porque estoy aquí. ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!